¡Fuerza! ¡Ja, ja, ja! ¡Balana poderosa y espectacular morenada! ¡Bella vista! Desde aquella vez que dijiste adiós Ya no llorón hoy, y menos por amor Desde aquella vez que dijiste adiós A mi corazoncito no lo engañan más Fuiste buena actriz y un aprendiz, pero te superé Ahora Ana y Lys y esta emperatriz quieren estar conmigo Mírame como estoy, acaso no me ves feliz Bailando la morenada, gozando con mis hermanos De la plana mayor Mírame como estoy, acaso no me ves feliz Bailando la morenada, gozando con mis hermanos Estrella de la plana mayor Pensaste que por ti sufriría, pero no, ya no Para el presidente de la plana mayor Señor Alberto Mamani, esposa Agustina Ticona e hijos Mamita Candelaria, la plana mayor Te canta y baila con mucha fe y devoción Eso Desde aquella vez que dijiste adiós Ya no llorón hoy, y menos por amor Desde aquella vez que dijiste adiós A mi corazoncito no lo engañan más Fuiste buena actriz y un aprendiz, pero te superé Ahora Ana y Lys y esta emperatriz quieren estar conmigo Mírame como estoy, acaso no me ves feliz Bailando la morenada, gozando con mis hermanos De la plana mayor Mírame como estoy, acaso no me ves feliz Bailando la morenada, gozando con mis hermanos Mírame como estoy, acaso no me ves feliz Bailando la morenada, gozando con mis hermanos De la plana mayor ¡Fuerza, moreno! ¡Arriba esas matracas!